Lo que empezó como un viaje por la fiesta de la luna llena, una de las tradiciones más turísticas de Tailandia, acabó en un macabro asesinato. Es uno de los casos más mediáticos de la Crónica Negra. Mientras Daniel Sancho, el protagonista de esta historia, sigue en la cárcel de Koh Samui, en España, no hay día en el que no trasciendan nuevas informaciones que podrían dar luz al móvil que esconde detrás del macabro asesinato a Edwan Arrieta. Es, amigos, el caso de Daniel Sancho, que da un nuevo giro. Parece ser que todo se centraba, o por lo menos una parte importantísima, de este macabro caso, en la novia de Daniel Sancho. Pero no, hoy a lo largo del día aparecían nuevas noticias y es que aparece una nueva mujer, pero no es su novia, que al parecer, por cierto, ya habían cortado anteriormente a esta situación que conocimos desde ese lugar fascinante que es Tailandia. Bueno, de este asunto vamos a hablar y, por supuesto, nos vamos a adentrar en más detalles, en más reflexiones y en más misterios de uno de los sucesos más populares de la Crónica Negra más reciente. Así que no se muevan, porque en la próxima hora y media van a tener muchos datos de este asunto que concierne a nuestro interés y esperamos que también al de todos ustedes. Esto es La Huella del Crimen. Pero no será, desde luego, el único caso que centre nuestro interés a lo largo de este nuevo programa de La Huella del Crimen. Vamos a ir con otro asunto tremendo. Es el triple crimen de Valga, una pequeña localidad de Pontevedra que quedó absolutamente consternada por la muerte de tres mujeres en sólo 20 minutos. Ya se acabó. Llámate a las tres. Ya están las tres para enterrar. Estas son las palabras del asesino que comunicó a la policía de este triple crimen. Mató a su mujer delante de sus dos hijos de siete y de cuatro años cuando ésta los llevaba al colegio aquel 16 de septiembre de 2019. El acusado disparó en cuatro ocasiones contra la madre de su exmujer y las tres contra su hermana, matándolas en el acto tres crímenes en sólo 20 minutos. Sin ninguna duda, han pasado tiempo, ya han pasado cuatro años, pero está en el inconsciente colectivo de España entera y desde luego de manera muy, pero que muy especial en Galicia. Pero iremos también con otro caso tremendo, salvaje, brutal. Seguramente ustedes recordarán este caso que vamos a desarrollar como el crimen de la vendedora de la ONCE. Y todo tiene que ver con una mujer que termina asfixiada y emparedada. ¿Por qué? Por 200 euros. En agosto de 2021, la asociación SOS Desaparecidos solicitaba la colaboración ciudadana para encontrar a María Isabel de 44 años que había desaparecido el día 19 de ese mismo mes mientras desempeñaba su jornada laboral como vendedora de la ONCE. El cuerpo sin vida era encontrado en una vivienda de Albacete. El autor de este crimen relató que había acumulado una deuda de 200 euros en rascas. Conocen esos boletos de la ONCE, rascas, y bueno, pues aparecen ahí una serie de premios. Pues la circunstancia al parecer tuvo que ver con un acumulado de 200 euros en este tipo de boletos de la suerte. Ella, hay un momento en el que le dice que tiene que abonar, que pagar esos rascas. Naturalmente habían estado tomando algo, había una cierta amistad o simplemente eran conocidos del lugar. Cuando de pronto él la tiró al suelo, ella cuando estaba, claro, imaginemos, trabajaba en la ONCE, pues lógicamente esta persona estaba en una situación de debilidad frente al agresor. Entonces le dijo que le iba a denunciar. Y él, ni corto ni perezoso, ante esta advertencia de María Isabel, que así se llamaba la víctima, la asfixia. Esta es la truculenta historia de un crimen del que todavía hay bastantes circunstancias que nos hacen pensar que algo del todo no está aclarado. Lo vamos a ver en el día de hoy, lo vamos a ver en compañía de nuestros magníficos invitados. Sin ellos no podríamos realizar cada tarde este programa. Hoy nos visita Carlos Capa, periodista. Muy buenas tardes. Gracias. Bienvenido, Gabriel Araujo, hombre sobradamente conocido aquí en Distrito Televisión, perito judicial. Bienvenido. Un placer tenerte. Y también saludamos a David Gutiérrez, portavoz de la Confederación Española de la Policía CEP. Bienvenido. Gracias, gracias. Bueno, vamos a comenzar con, yo creo que el caso del verano y el caso probablemente del año, ¿verdad? El caso que nos lleva hasta Tailandia, un crimen en el paraíso, ¿verdad? Podríamos perfectamente definir este caso que nos llegaba sobre todo probablemente la popularidad por la familia, ¿no? Esto también de alguna manera ha rizado el rizo y ha hecho que España entera se rindiera por el padre y por el... Por el abuelo, fundamentalmente, que recordamos que era el hombre de... ¿Cómo se llamaba? Curro Jiménez. Curro Jiménez, efectivamente, la había olvidado. El hijo de Rodolfo Sancho, efectivamente, acusado de descuartizar a un colombiano en Tailandia, su culpable, dice, pero yo era su re... Pero fundamentalmente yo aludía a los familiares, pero sobre todo al abuelo, ¿no? Sí, bueno, yo... Todo en la vida, incluso el humor puede ser un poquito negro. Yo, a veces, en esas conversaciones informales, María José le digo a mis compañeros, si vais a cometer un crimen, nunca lo hagáis en agosto, porque seréis protagonistas de 50.000 elementos informativos. En otros momentos, bueno, quizás estas cosas informativamente, porque es así... En periodismo se llama una serpiente de verano. Una serpiente de verano, efectivamente. Es decir, nunca lo hagáis en agosto, porque como no tenemos noticias, tenemos que cubrir las mismas 36 páginas, los mismos 25 minutos de boletín, la misma hora de telediario. Claro, todo lo que esté vacío se llena. Pero bueno, dicho esto, y sin querer desdramatizar un hecho dramático en sí mismo, yo creo que también, permíteme, María José, ahí hemos tenido también los medios y los periodistas un poco... Hemos estado un poco deslumbrados. Hemos puesto quizás mucho el foco en el agresor o en el supuesto o presunto asesino, cuando en realidad la víctima es, o debería ser, el protagonista de la noticia. Hemos sabido de Edwin Arrieta, casi por noticias paralelas, un poquito, una hermana, un no sé qué, y cuando por ese protagonismo, esa relevancia pública, que si no hubieran sido esa familia, los Sancho, tan magníficos en el espectáculo, pues quizás nos hubiera quedado un poco más desvaído. Es la víctima. Es muy interesante la propuesta que nos hace Carlos Capa, y lo hago extensiva a la mesa. ¿Es probablemente la víctima de este crimen en el paraíso, en vuestra opinión, una de las víctimas que han pasado más desapercibidas? Sí, yo creo que es una de las grandes soledades en el caso, según se ha ido tratando informativamente a lo largo de todo el verano, como decía el compañero, y realmente es un perfil digno de estudio, porque quizás se encierre algunas incógnitas del caso. Sobre todo si queremos mantener, de momento, la presunción de inocencia de Daniel, hasta que un juez no dictamine lo contrario. Posiblemente su línea o su argumentario de defensa, por lo que han explicado, va precisamente encaminada a mostrar una faceta, al parecer, oculta de esa víctima, que sería la que le habría provocado un enfrentamiento, según sus palabras, que hubiera llevado a ese final. La realidad es que la presunción de inocencia está en primer término, quedó a cabe. Lo que pasa es que es tal el cúmulo y el número de pruebas, su propia confesión. Incluso quiero, por favor, compartir con todos nuestros telespectadores y con vosotros las declaraciones de la policía en Tailandia, tal y como cuenta el caso, por cierto, también estamos enormemente extrañados de la comunicación que ha habido tanto por parte de la policía como por parte del propio Daniel Sancho, que sorprendentemente incluso concedía entrevistas de este asunto curioso también. Vamos a hablar seguidamente. La policía nos emplaza a conocer el caso de Daniel Sancho. La policía de Tailandia descarta que el colombiano Edwin Arrieta muriera de forma accidental y cree que el chef español Daniel Sancho planeó su asesinato, ya que había comprado previamente material para ejecutar el plan y recuerda que en el caso de asesinato premeditado, la justicia tailandesa normalmente solicita la pena de muerte. En una rueda de prensa, el subdirector y otros responsables de la policía de Tailandia han reconocido, sin embargo, que no se ha encontrado el arma homicida y que siguen investigando la causa definitiva de la muerte, pues no tienen claro si falleció por apuñalamiento, por un golpe en la cabeza contra el lavabo o ya en el suelo, cuando Sancho habría iniciado el proceso para descuartizarlo, según la declaración del asesino confeso. La investigación policial considera que Sancho actuó solo y descarta la participación de otras personas por las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona y porque no se han hallado restos de ADN de una segunda persona. Todas estas circunstancias les hacen pensar que el crimen fue premeditado en solitario y que en ningún caso se debió a un accidente. Finalmente, aunque no ha revelado el contenido de los mensajes que se mandaban, la víctima y el asesino confeso, la policía ha subrayado que Daniel Sancho ha confesado que mató a Edwin porque quería dejar la relación que mantenía con él, algo a lo que Arrieta se negaba. Finalmente han indicado que en Tailandia, cuando un asesinato es planificado, por lo general se pide la pena de muerte. El misterio, en cualquier caso, sigue rodeando el asesinato de Edwin Arrieta. Curiosamente, aunque haya habido una confesión, siguen habiendo muchos flecos sueltos. No sé cuál es tu opinión, querido. Bueno, es un caso que, como bien decías, además de haber ocurrido en verano, reúne todas las características de una teleserie o de una película porque tenemos ahí el Triángulo Amoroso, tenemos a procesos judiciales y policiales en Tailandia con lo exótico que es ello también. Luego aparece... Los paisajes, desde luego. Efectivamente. Que nos rotan. Estaremos pendientes en cualquier momento a tener una teleserie. Y también aparece una nueva actriz en esta parte. Digo actriz en el sentido, para no decir actora, que es precisamente esta persona alba, que es esta influencer, con la que tenían una relación. Se descubre en el mes de julio, en unas vacaciones en Formentera y en Ibiza, y se convierte ahora en pieza clave porque puede arrojar luz sobre algún tipo de chantaje que pudiera estar realizando Edwin Arrieta. Porque esta persona, que era verdaderamente la novedad que planteábamos y probablemente el motivo fundamental que nos ha hecho retomar este caso que tanto ha llamado la atención de la opinión pública, esta persona podría tener la clave, no del asesinato, pero podría tener la clave, señores, del tipo de relación que mantenía Daniel con Edwin, esta influencer. Desde luego puede clarificar al menos lo que Daniel le trasladaba sobre su relación. Esto no quiere decir que sea un hecho. Quiere decir que es la información que Daniel le habrá facilitado o que ya haya podido observar en cierto momento si han coincidido todos en un mismo espacio. En cualquier caso, a la vista de las pruebas que hay, parece que lo único sostenible en este momento sería diferenciar si ha sido una muerte accidental, como declara el propio Daniel, o si ha sido un crimen premeditado. También hay un billete de avión de regreso, que es un elemento que se ha introducido en la investigación, que no concuerda un regreso tan tardío como el que se había marcado con ese principio premeditado que sí que apuntaba en el resto de pruebas incriminatorias. Carlos, anteriormente decía, en primer lugar yo diría, no asesines a nadie en un mes de agosto. Permíteme que yo añada, y no lo hagas en Tailandia, porque la que te va a caer encima va a ser pequeña. Disculpenos la broma. No, no, efectivamente creo que estamos bien acostumbrados a tener un sistema jurídico garantista y protector en todas sus instancias, la judicial, la policial, la de la investigación, pero claro, no todos los países tienen nuestro mismo sistema, lamentablemente para los delincuentes. Entonces, efectivamente, no conviene cometer determinado tipo de delitos en jurisdicciones donde no tenemos las mismas garantías y donde además el cumplimiento de las penas, aunque quizás esto sea adelantarnos un poco a una siguiente fase, no van a ser de la misma manera. En España o en toda la Unión Europea, al menos en la Unión Europea, el sistema de cumplimiento de penas está muy tasado, está vigilado, hay jueces de vigilancia penitenciaria, en fin, yo creo que nadie que haya pasado por la cárcel, ni siquiera por un calabozo, puede entender lo que es estar privado de libertad, aunque sea 24 horas. No digo ya siete años, nunca es agradable, pero en un país como este o como otros que no sean de este entorno de más seguridad, es terrible. Bueno, este chascarrillo, Gabriel Araujo, te paso la pelota, en realidad lo he planteado exclusivamente porque a pesar de todos los indicios Daniel Sancho, no sé qué podría tener en la cabeza si pensamos que ha cometido deliberadamente ese crimen. Agosto es hijo de una familia de actores de tres generaciones, saben perfectamente de qué va esto de la actualidad, conoce perfectamente las leyes de Tailandia, todo el mundo hemos visto alguna película, verdad, que recrea la vida allí, y ahora nos hablaba David Gutiérrez, pues también de ese billete de avión que ha aparecido, que parece que no casa. Cuánto misterio, Gabriel. Sí, además, como comentábamos, este nuevo testimonio de esta persona también puede arrajar luz con respecto al móvil o a la motivación. ¿Qué sabemos, qué sabemos sobre esta, de esta muchacha, Gabriel? ¿Tú que lo sabes todo? No, no, no. O casi todo. No lo sé mucho porque, bueno, casi todo lo sabes. No, es una influencer, Alba, se llama Alba, y bueno, mejor, a ver, como está incursa lógicamente, tiene un papel ahora preponderante, mejor dejarlo ahí y no revelar más datos, ¿no? Pero sí que, en principio, lo que dice, lo que se induce a pensar es que realmente pudiera estar, en este caso, el señor Sancho siendo víctima de algún tipo de chantaje, ¿verdad?, con respecto a esta cuestión, porque comentaba él que tenía esta ansia de casarse con esta persona y parecería que Edwin le había chantajeado con respecto a evidenciar esa relación entre ambos, ¿no? No obstante, hay una cuestión que realmente es relevante y es la rapidez con la que se ha cerrado la instrucción. La policía tailandesa ahí fue extremadamente rápida, parece que lo tenían muy, muy claro, y realmente sí que fue, llama la atención lo rápido que ha sido. Yo esperaba que hubiera sido mucho más trabajoso la investigación. Bueno, eso es más en España. Al parecer, ahí tenemos que decir que, desde luego, tanto la policía como la justicia en Tailandia parece que lleva un ritmo más acelerado que en España. Bueno, que en España y que en otros países, la verdad. Y que en otros países del entorno. A tener una justicia lenta, lo cual es una mala justicia. Lo dice el Consejo de Europa, lo dicen, bueno, pues todas las instituciones que vigilan el funcionamiento de los sistemas judiciales y España no es que tenga, precisamente, bueno, un mérito, digamos, en cuanto a tener una justicia rápida, garantista y eficaz. Desde luego rápida, rápida no es en los Estados Unidos, que es una democracia, no es Tailandia, que es una democracia. En fin, con unos determinados matices, la justicia es muchísimo más rápida que en España. Que en España, sin ninguna duda. Permitidme, desde luego, es interesantísimo abundar, ¿verdad?, en las circunstancias de España y la justicia, pero nos demandan otros procesos. Permitidme que siga arrojando un misterio. Hay un mensaje de Daniel Sancho que envía a su círculo cercano. Es verdad que él, él ha confesado, él ha confesado que mató a Edwin, Edwin Arrieta, ya que hemos quedado en que es la víctima probablemente más olvidada de todas las historias de la crónica negra. Es verdad que es el autor confeso, pero, dice, algún día sabréis toda la verdad. Es un mensaje que traigo apuntado y que envía. O sea, ¿qué puede querer decir Daniel Sancho? Algún día sabréis toda la verdad. Y también la madre, que recordamos que también, al igual que el padre y el abuelo, una actriz que, bueno, se apartó de la carrera de arte dramático, precisamente para cuidar al pequeño Daniel, también de alguna manera dice, es que algún día sabréis. Pero llevamos demasiado tiempo con él, sabréis, ¿no? Bueno, Daniel realmente ha confesado, no un asesinato, sino más bien un homicidio accidental, involuntario. Eso es... La pelea, ¿no? Esa es su versión, efectivamente. Y siempre señala, como causa del inicio de los problemas, pues una presunta relación muy oscura con esta víctima, quien al parecer ejercía sobre él, o eso dice Daniel, pues una influencia muy negativa, basada en amenazas, en coacciones respecto a su condición sexual, al ámbito de su propia pareja, si es que la tenían. Podría estar amenazándole efectivamente con publicar una serie de fotografías que a Daniel Sancho, que por otra parte recordamos, era un conocido y reconocido youtuber, hijo además de una familia de primer orden artístico en el país, podría tener miedo a que se hubieran grabado fotografías o vídeos de una relación homosexual con Edwin y que Edwin estuviera amenazando en hacerlas públicas. ¿Eso hubiera podido motivar a Daniel Sancho a arrebatarle la vida? Porque también se hablaba de que estuviera amenazando a su familia. Pues mira, en este caso, María José, tengo que decirte que los profesionales de seguridad tenemos muchísimos casos de esto que se llama sexting. El sexting es el chantaje. ¿Qué significa sexting? El sexting es el chantaje a través de precisamente la utilización, la instrumentalización de imágenes íntimas. Es el chantaje a través del cual se impele o se impele a cometer a una persona que haga actos que no están forzados, digamos, precisamente por este chantaje. Y lo que es peor, lo que se hace es que o revele o me das más material o revele lo que ya tengo. Normalmente ese es el gran problema, que no para de crecer el volumen de ese material comprometedor. Entonces, realmente ese escenario sí que es preocupante porque la víctima realmente ahí pierde el control de su propia vida y es un gran problema. Decía Carlos Capa una relación oscura, una relación tóxica. Yo pongo dinero encima de la mesa, 80.000 dólares en efectivo llevaba a la víctima. ¿Por qué? Bueno, es que en esos países el efectivo funciona mucho más que nosotros ya por nuestra propia vida cotidiana. En España, como todos sabemos, hay mucha gente que no lleva nunca más de un euro o dos euros en efectivo. Bueno, en esos países el efectivo funciona mucho más que el dinero electrónico. O sea, podría simplemente responder a esa normalidad, ¿no? Simplemente a su vida cotidiana, a la normalidad. Vale, al pago. Al pago de, bueno, por sus negocios o al pago de proveedores. No, no tendría por qué. Hombre, seguramente si David un día hace un control y encuentra a alguien 80.000 euros en su cartera, le preguntará, oiga, usted esto de dónde viene, le invitará a ir a la comisaría, le confiscará el dinero hasta que se... Pero creo que eso pasa en España. Sí, hasta creo... En Tailandia no creo que eso pueda ocurrir. Sí, hasta creo que para ingresar ese dinero, naturalmente, creo, ¿no? En un banco, naturalmente, tiene que hablar de sus precedencias, lógicamente, ¿no? Pero eso no ocurre en todos los países del mundo. A veces estamos acostumbrados a hacer un poco de presentismo occidental, ¿no? De las cosas que pasa igual, ¿no? ¿Hay más personas involucradas, aparte de Daniel Sancho, en vuestra opinión? Es que a mí se me ocurre ahora el tema del dinero y si estaba ese dinero, ¿era para pagar algún tipo de rescate o de compensación para no revelar ese material? Y si efectivamente no fuera tal y como se apunta a los gastos lógicos de la estancia y a pasear a un chico guapo como Daniel Sancho, Gabriel, siempre. Poniendo el dedo en la llaga. No sé, pero vamos, es que también es una cantidad significativa. En Tailandia sí que es una cantidad de dinero significativa. Y entonces es raro también que ese volumen de dinero que lleve encima, a lo mejor, por eso digo, yo siguiendo las investigaciones que hacemos normalmente con el tema del sexting, cuando hay chantaje, si es verdad que la víctima está impelida a eso. Vaya, pues ahí podría casar con lo que nos acaba de contar Araujo, podría empezar a casar ese puzzle, ¿no? Él solo o más personas pudo descuartizar Daniel Sancho a un hombre, quiero decir, es que una cosa es decirlo y otra cosa es vamos a ponernos a descuartizar a un ser. ¿Pudo hacerlo solo? Bueno, Daniel Sancho se ha visto en las imágenes que es una persona fuerte, no sería el primer criminal que descuartiza a otra persona él solo. La policía tailandesa dice no habrá encontrado ningún indicio que apunte en la dirección a que hayan participado otras personas. Sí que es verdad que se ha tratado el tema en los medios, pero yo con los datos que he conocido hasta el momento no puedo apuntar en esa dirección. ¿Alguna opinión en la mesa antes de pasar a otro tema? O más bien pregunto. Solo una, perdóname, María, una genérica. Es la historia de la humanidad. Los crímenes en su 95% obedecen a una razón sexual, a una razón monetaria de dinero o una venganza emocional. Eso es el 90%. Algo raro será que alguna de esas condiciones, o todas a la vez, o todas mezcladas, no obedezca a eso. Hay dinero, 80.000 euros, parece que hay sexo. Y también hay drogas. Nos falta solo el rock and roll. Vamos a seguir la pista de esta influencer de Alba. La noticia saltaba hace apenas unas horas. Vamos a seguirla y tan pronto podamos recabar más información. Volveremos a retomar este tema antes de irnos a otro asunto brutal, truculento, terrible, porque además había niños, niños muy pequeños, viendo ese crimen salvaje. Nos vamos a publicidad, pero no se muevan. Regresamos enseguida. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Alexandra de V. Te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. ¡Vamos! Visita la web alexandradv.com Aquí vamos. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3, que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Hotel Las Dunas Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes Desconecta del estrés y la monotonía del día a día Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa El más exclusivo de toda la Costa del Sol El más exclusivo de toda la Costa del Sol Realmente se lo anticipábamos en el sumario del programa con un crimen terrible Sobre todo, no solamente porque el asesino terminó con la vida de tres mujeres en apenas 20 minutos Sino porque además lo hizo delante de sus hijos de apenas 4 y 7 años Ya se acabó, ya maté a las 3, ya están las 3 para enterrar Estas son las palabras que dijo el detenido a la policía Y además riéndose Mató a su exmujer, como le decía, delante de sus hijos de 7 y de 4 años Cuando la mamá, cuando su madre los estaba llevando al colegio Era un 16 de septiembre de 2019 Además tenemos que dar un dato que a mí me parece tremendo Tanto a ustedes que están al otro lado de la pantalla Como a nuestros colaboradores, a nuestros invitados Y es que en el último asesinato que hace delante de los niños Le pide a los niños que no se muevan Que esperen a que venga la Guardia Civil Guardia Civil que él telefonea Deja a los niños al lado del último asesinato Él se marcha a su casa Llama a la Guardia Civil La persona, un vecino de esta localidad de Pontevedra Asistió a las criaturas y dicen que estaban traumatizados Que estaban absolutamente horrorizados Desde luego no es para menos Vamos a continuar en este caso con Carlos Capa Con Gabriel Araujo, con David Gutiérrez Y se une a través de Skype la portavoz de Jupol Ella es Susana Sánchez Hola, buenas tardes Muy buenas tardes Susana Encantada de estar aquí con vosotros Lo mismo, muchísimas gracias Un honor tenerte con nosotros Estábamos dando datos muy por encima en realidad Porque el caso tiene miga ¿Qué podemos aportar de este individuo Que tuvo la sangre fría De asesinar a tres mujeres en muy poco tiempo Y hacerlo delante de sus hijos? ¿Qué más datos podemos aportar Susana? A ver, efectivamente esto fue un crimen horroroso Un crimen machista Como datos, pues ya estaba claro Que era una persona muy conflictiva Y que sentía a raíz del divorcio de su ex mujer Pues un odio profundo Entonces estamos ante una persona violenta Como finalmente se demostró un crimen machista De hecho, pues también en audios Pero no había denuncias Susana Hasta donde sé Si estuviera equivocada Te ruego que me corrijas Hasta donde sé Que ella estaba asustada La mujer, desde luego Pero sin embargo Nunca realizó ningún tipo de denuncia No sé si es así Es así No hubo ningún tipo de denuncia previa De malos tratos Ni ante la policía Ni ante la Guardia Civil Ni sabíamos absolutamente nada Para que se activara el protocolo Que tenemos por parte de las unidades De la familia Desde la SUFAM De las unidades en este caso Serían de protección Entonces, pues no había nada Entonces, claro Pues poco margen Podíamos, vamos Tuvimos en este crimen tan atroz Entonces, claro No existía denuncia previa Pues difícilmente se pudo hacer algo Porque sí que es verdad Que desde A ver, nosotros lo que Siempre decimos Que ante casos de violencia machista De violencia de género Pues que se denuncie Siempre que se ponga la denuncia previa Ante la policía Pues para que nosotros Podamos activar el protocolo de actuación Tanto en las unidades de protección Como las unidades de investigación Me parece muy importante Desde luego Lo que estás diciendo Y vamos a subrayar Además para todas aquellas personas Que nos puedan estar viendo Y se encuentren en una situación Como la que estamos describiendo Que esta mujer no realizó Esa denuncia Pero que sin embargo Comentó a sus compañeros de trabajo Que se sentía intimidada Nunca denunció por violencia de género Pero había comentado continuamente Que no se sentía segura Lo hizo con sus compañeros de trabajo En una fábrica de aluminios En el que él se presentó En alguna ocasión Para amenazarla Esto es muy importante Porque hay personas Que pueden sentirse muy identificadas Susana Con esta circunstancia Recordemos además Que aprovechó la hora del colegio Las ocho de la mañana Se situó delante De la casa De su ex mujer Y puso un coche Para evitar que pudiera salir ella Es decir Lo tenía todo premeditado Lo tenía todo Totalmente premeditado Y sabía lo que quería hacer Lo conocía Y lo quería hacer Entonces bueno Por eso Lógicamente Se le ha condenado A una prisión permanente Revisable Con los tres crímenes Con los tres asesinatos Que cometió Entonces Él ya Ya lo sabía Y bueno Yo Nosotros Desde el punto de vista policial Desde nuestro punto de vista Ante el más mínimo La más mínima duda De ir a la comisaría Y denunciar Porque La ley que tenemos ahora mismo La ley de violencia La ley de violencia De género Es una ley Que protege a las mujeres Pero siempre y cuando Efectivamente Se ponga la denuncia Y se active Pues el protocolo Que se tiene que activar De protección De investigación Y bueno Sí que Sí que es verdad Que nosotros Pues En el momento Que tenemos Esa denuncia Pues Nos ponéis en marcha Nos ponemos en marcha El sistema De Biogen Si necesita Una orden De alejamiento Si la solicita Etcétera Pero claro Si no sabemos nada Si no hay denuncias No se puede adivinar En los casos De violencia de género Ya se sabe Que en muchos casos Hay muchas mujeres Que lo están sufriendo Y que por miedo Por temor O por lo que sea No sabemos En este caso Que no tenemos No tenemos ya Más datos Muchas gracias Lo que estabas comentando Que se sentía amenazada Pero nunca presentó La denuncia Pero en otros muchos casos Que hay Sí que es cierto Que hay muchas mujeres Que no No van a denunciar Pues porque también Es verdad Que es muy complicado El tema De salir De una situación De violencia de género Pero es muy peligroso No hacerlo No hacer nada Desde aquí Muchísimas gracias Por ayudarnos A A diseccionar Un poco más Este caso Y sobre todo Muchas gracias Por permitirnos Desde aquí Desde Distrito Televisión También Poder colaborar En que todas aquellas mujeres Animarlas A que todas aquellas mujeres Que se encuentren En una situación Como esta Que denuncien Eso es Que denuncien Y bueno Nosotros como sindicato JUPOL Pues sí que Consideramos Y lo que estamos Indicando Y reclamamos De forma continuada Pues que se amplíe El catálogo De puestos de trabajo Pues para que Muchos policías Pues tengan unas condiciones Mejores a la hora De ayudar A las Que así sea De violencia de género Que así sea Susana Sánchez Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por colaborar En la huella del crimen Esta tarde Un saludo Importantísimo Queridos amigos Porque no solamente Cubrimos esa parte Con este caso De compartir información Sobre un caso Sobre un caso De crónica negra Que concita Nuestro interés Y estoy convencida Que también El de todos ustedes Sino que además Aprovechamos Como medio de comunicación Para invitar Para animar A todas aquellas mujeres A denunciar Cuando se encuentren Ante una situación Era un maltratador De libro Vamos Si desde luego Lo que pasa Es que Por poner también El dedo El dedo en la llaga Tenemos que hacer Todos una reflexión Sobre Sobre las políticas Contra la violencia De género Porque lo cierto Es que eficaces Eficaces No son No son Estamos en 49 Si no me equivoco Víctimas ya Víctimas mortales Víctimas mortales Pero estando Absolutamente de acuerdo En que es absolutamente Lamentable La situación Que se vive en España En cuanto A todas las leyes Que tienen que ver Con este asunto Tan espinoso Estoy totalmente de acuerdo Ahora Es más peligroso No denunciar Yo exijo Yo exijo Que desde luego La ley Y las medidas Y que faciliten Muchísimo más A la mujer La denuncia Que también De esto Podríamos ocuparnos En algún asunto No puedo estar más de acuerdo Pero peor No denuncia Sobre cómo hacerlo mejor Estoy de acuerdo Porque de esas 49 Víctimas mortales 27 El 60% Si habían denunciado Y su denuncia No sirvió para nada Quiero decir Yo llamo la reflexión Que yo no tengo la solución Y creo que es una reflexión Que tiene que ser Colectiva Y a veces Todos vamos a A decir Bueno pues endurecer Endurecer No no A lo mejor es que tenemos Que volvernos A dar la vuelta al calcetín Y ver cómo eso Vamos a retomar En cualquier caso Siendo de enorme interés La propuesta Que nos haces Carlos Vamos a retomar Este caso Diabé De 45 años Conocido En la zona Como Un tipo agrio En fin Que el perfil Del individuo Dejaba mucho que desear No era tampoco El primer matrimonio Que tenía Ya había Se había separado De su primera mujer Que al parecer Muy buena vida Tampoco parece ser Que le dio No Además era un caso curioso Porque además Digo curioso Que no sé si es el término En este caso tan dramático Singular Una persona Que había recurrido Un chamán Que le había recomendado Matar un elefante En la provincia de Orense Para generar Una maldad Sobre esas personas Que luego El mismo mató O sea estamos hablando De una personalidad Realmente Bueno Terrorífica Terrorífica Perversa Enferma no Porque si hubiera sido enferma El tribunal No lo hubiera condenado Le hubiera dado Una eximente De Trastorno mental O sea que era Perfectamente consciente De lo que hacía Un criminal Pero Desde luego Una persona Que Singular Que tiene Las narices Perdónenme la expresión De llamar A sus compañeros De trabajo Y decir Oye mañana no voy a trabajar Porque tengo Ya hecho lo que tenía que hacer En fin Un caso terrible 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 Y recordamos Ya las he matado A las tres Ja 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 Ya están dispuestas Para ser enterradas Araujo Es una cosa bárbara Yo siempre Yo siempre en estos casos No tengo más remedio Que centrarme en el sufrimiento De esos dos niños De cuatro y ocho años Es brutal Lo que han tenido Que presenciar Recordemos que Como tú muy bien apuntabas María José Le cortó el paso Con su propio coche A la salida Del garaje Se apeó Y le disparó Cuatro tiros Con los niños Detrás Mientras que los niños Los llevaba la mamá Al colegio Estaban detrás Esa imagen Tiene que ser terrible El miedo Además Estamos ante un policía Que nos puede decir Perfectamente Cómo resonan Cuatro disparos Dentro de un vehículo Lo que han tenido Que presenciar Esos niños Y además Lo recoge la sentencia Precisamente Que ha sido algo Sumamente dramático Muy dramático David Qué interesante Este juego Si ustedes me lo permiten Que nos propone Gabriel Uno imaginarnos A todos También Al otro lado De la pantalla Imaginar la escena Ir más allá Del caso Como también Les comentábamos Ayer Con otro caso Integrarnos Pensar Que estamos saliendo Que llevamos A nuestros hijos En la parte de atrás Del coche Que se abre El portón Y de pronto El coche Del que ha sido El padre de tus hijos Se interpone Sí ¿Qué sintieron? ¿Cómo podríamos Reconstruir Ya que tenemos A un policía Como tú ¿Cómo podríamos Reconstruir La escena del crimen? Yo más que interesante Diría que es Desgarrador Para cualquier persona Pero sobre todo Si tienen tan corta edad Como estos niños Presenciar una situación Como esta Les lleva A un trauma Seguramente Que arrastrarán El resto de su vida Lo decía El vecino Recordamos Hay un vecino De la localidad Que supongo Que de manera fortuita Pues se hace cargo De las criaturas Y el testimonio Dice efectivamente Que estaban Totalmente traumatizados Porque insisto El padre les deja Frente a su último crimen Y le dice Esperaros Hasta que venga La guardia civil Es que Es que es bárbaro El tipo Una de las puntualizaciones Que se hace En la condena Es que él era Plenamente Concedor Del daño Que le iba a causar A sus hijos Que elige ese momento Y no cualquier otro Para cometer el asesinato Precisamente Para lograr ese año Y de hecho Hay un concurso De delitos Y también está penado Por el menoscabo psíquico Que produce a sus hijos No solo por el asesinato De su exmujer Y de su suegra Sino también Por el daño moral Que le inflige a los hijos Eligiendo Hacerlo de esa forma Entonces Solo por eso Le cayeron dos años O sea Solamente por esa cuestión Además del ensañamiento Y tal Y al final Como bien decía La señora portavoz Susana Sánchez Susana Sánchez Portavoz de Jupol Exacto Pues tiene La prisión Permanente revisable Que por cierto Fue acordada En este año 2023 Hablando de la tardanza De los procesos judiciales Recordemos Que la media De los procesos judiciales En España Duran 25 meses En este caso Duró 4 años ¿No? Se celebra este juicio Efectivamente Bueno ahora que hablamos Del juicio Vamos a acercarnos Efectivamente A algunas imágenes Que tuvieron Lugar a lo largo Del juicio De este individuo Que además Quiero recordar Quiero recordar también Un dato que me parece Sorprendente Prisión permanente Revisable Un monstruo Un verdadero monstruo Capaz De hacer esto Delante de 3 criaturas Pero también Pero también quería decirles Que me parece El foco El foco en el entorno Es decir La víctima muchas veces Por el daño Que ha sufrido No es capaz De enfrentar A su agresor No es capaz De denunciar Pero hay un entorno Que si es conocedor Entonces Es importantísimo Para aquellas personas Que nos estén viendo Que tengan muy claro No solo si son víctimas Sino si son conocedores O si tienen la sospecha De que están presenciando Escuchando Una situación De abuso De maltrato Tienen que denunciarla también Porque a lo mejor La víctima No lo puede hacer No se lo permite el miedo Pero si alguien Si es conocedor O lo intuye Tiene que ponerlo en conocimiento De las autoridades Vamos a conocer Por favor Vamos a trasladarnos Hasta ese juicio reciente Donde tenemos unas Imágenes De este monstruo Y también Algunos momentos Que tuvieron lugar Durante el juicio Que efectivamente Como decía Araujo Pues bueno Se ha dilatado En el tiempo Como cuatro años El jurado popular Encargado del juicio Por el triple crimen De Valga En Pontevedra Ha emitido su veredicto Determinando Por unanimidad Que José Luis Abet Autor confeso Del crimen De su ex mujer Y de la madre Y hermana de esta Es culpable De matar De forma intencionada A las tres mujeres La deliberación Se ha extendido Durante seis horas Y Abet Quien pidió perdón En la última jornada Del juicio También ha sido Considerado culpable De dos delitos De lesiones psicológicas A sus dos hijos menores Al querer expresamente Que presenciaran El crimen Y detenencia Ilícita de armas Una vez Se ha pronunciado El jurado popular Que de forma unánime Declara a Abet Culpable de haber cometido El triple crimen El tribunal Deberá dictar Una sentencia Y se abre la puerta A la condena De prisión Permanente revisable Que han puesto Sobre la mesa Tanto fiscalía Como las acusaciones Popular y particular Desgarrador He encontrado Un mensaje De Sandra Que quería La fallecida Sandra Que quería compartir Con todos ustedes Y con nuestros invitados El individuo No se prodigaba En redes sociales No hemos encontrado No se encontró Nada Nada de él Pero sin embargo Si lo hizo En concreto La mujer asesinada La noche del domingo Lo hizo con un Confuso mensaje Que difundían Sus amistades A través de pantallazos Y en el que Compartía el siguiente Contenido Decía Te fallan Te duele Y perdonas Te fallan Te duele Y perdonas Así hasta que un día Mantas todo A la puta mierda Y entonces Eres el malo Esto lo publicaba La voz de Galicia Tremendo ¿No? Si el último mensaje De Sandra Utiliza además Palabras gruesas Entendemos ¿No? La situación En la que se encuentra Bueno yo creo Que nadie se espera Que a pesar de todo Le vayan a pegar Cuatro tiros Cuando va con sus hijos Al colegio Es decir Es evidentemente Un descargo emocional Pero bueno Estas cosas Lamentablemente El crimen Es una cosa Complicada No es previsible ¿No? Y además Perdón Una cuestión Poner el foco En el contexto En el que se Produjo Este trágico Suceso Y es Con respecto A estos trámites De divorcio Realmente son Para dispararse Todas las alarmas Esos momentos Que lamentablemente También Es cierto Que se dispara La conflictividad Conyugal Hay además Diferentes intereses Con el tema económico El tema del uso De la casa La pensión Y demás Ahí es Conde creo Que yo debería Creo que debería Intensificarse Los esfuerzos Para una pacificación De los conflictos Porque ahí Cualquier Conato de machismo Que hubiera En la pareja Ahí se dispara O cualquier tipo De conflictividad Se dispara En el momento Del divorcio Entonces ahí Habría que Realmente Entrar ahí Con los mediadores Con gente Que realmente Sea especializada En pacificar Estos conflictos David Gutiérrez Mientras que escuchaba Araujo Estaba pensando En tus palabras Que además Subrayaban el drama De esas criaturas No es la primera vez Lamentablemente Que hemos visto Un crimen De estas De estas características Además delante De estas criaturas No sé si tenemos Algún dato De que ha sido De estos niños O si tenemos Un relato común ¿No? A la situación En la que quedan Estos niños Después de una actuación Tan salvaje Tan terrible Tan despiadada De un padre Dios mío De un padre Bueno Pues desde luego El futuro No pinta nada bien Para ellos Porque su madre Ha fallecido De igual forma Su abuela Y su tía Han fallecido Su padre Está ingresado En prisión De forma permanente Que es donde debe estar Quizá debería haber estado Antes por supuesto Desde luego Y por tanto Su núcleo familiar Más cercano Y con los que Mantenían mayor relación No se pueden ocupar De ellos Al margen De la institución Que se haga cargo Sí que es verdad Que en la policía nacional Igual que en otros cuerpos Y fuerzas de seguridad Hemos sufrido este drama Muchas veces Muy de cerca ¿No? Porque Ha habido Por desgracia Pues muchos Muchos hijos De compañeros Que han quedado huérfanos Debido a nuestra profesión Y anteriormente Más concretamente Al terrorismo Y desde Bueno Desde la asociación De huérfanos De policía nacional Y desde las otras Del resto de cuerpos Se da cuenta De De cómo incide En la vida De un menor El perder a alguien Cuando Cuando Aún se está formando ¿No? Mentalmente Y si además Lo ha presenciado Como ha ocurrido En alguna ocasión Por desgracia También en el caso De algunos compañeros Verdaderamente Es muy difícil Madurar De una forma Equilibrada Y sin unas carencias Muy importantes Es decir Que les afecta Durante el resto de su vida Aunque tengan tratamiento Aunque tengan apoyo Institucional Es muy complicado Claro es que los niños Efectivamente Se han quedado sin familia Sin madre Desde luego Sin padre Más le vale También la rama La rama materna ¿No? De la abuela De la tía Entiendo que la rama paterna No hemos hablado Pero Bueno A mí se me Complejado También son víctimas Por eso mismo Por eso mismo ¿No? Claro No han quedado En disposición Probablemente De poder Proteger A estos niños ¿No? Porque ¿Qué sucede? Normalmente Hay una inquina Que no voy a decir Que sea lógica Pero desde luego Sí humana ¿No? Y ocurre siempre Por parte de la familia Extensa De asesinos Que hay cierta vergüenza También ¿No? Y cierto complejo De culpabilidad También se siente culpable De lo que ha hecho Su hijo O su nieto ¿No? Este es el otro problema Que lamentablemente Los niños Como siempre Digo que hay que Focalizar en ellos Toda la atención Es la tragedia Tremenda Que se le ha desaparecido De repente Toda su familia En 20 minutos Carlos Periodísticamente Este Este caso Anteriormente Nos Enumerabas ¿No? Cada uno de los elementos Del anterior caso Periodísticamente Es Es Casi perfecto Sí Lamentablemente Bueno Por lo que tiene la información ¿No? Los elementos Más cercanos Y más dramáticos Son Por los que Generan más Relevancia Informativa ¿No? Digo bueno Es nuestra obligación A veces También Nos sentimos Atacados Tú lo entiendes Perfectamente María José Porque Pero nuestra obligación Es informar Entonces Claro Matar al mensajero ¿No? Claro Matar al mensajero Claro Es decir El foco Los niños Tal Al final Son víctimas También Porque Porque De cierta medida Y yo creo Que la mayoría De los compañeros Somos muy profesionales En eso Intentamos Protegerles En su intimidad Pero Es muy complicado Sobre todo Cuando este tipo De casos Se dan En entornos Rurales En entornos Con menos Posibilidad Una pequeña Localidad Era una pequeña Localidad De Pontevedra Todo el mundo Lo conocía A alguien Que todo el mundo Sabe quién es Una capital Como Madrid Pero bueno Al final Es nuestra obligación Y yo creo Que también La obligación social De poner En evidencia Estos dramáticos Hechos Yo creo Que es la sana Intención De evitar Que se vuelvan A repetir Gabriel Como perito Judicial ¿Qué es lo que más Te ha llamado La atención De este caso Que hemos desgranado Aquí esta tarde En la huella del crimen? Bueno Como perito Yo soy un judicial A nivel informático Aquí realmente No hubo ninguna Evidencia electrónica Que realmente Sí que También es otro De los vectores Por los cuales Nosotros descubrimos Muchísimas líneas Así de maltrato Muchísimo control Esa victimización Solo teníamos Esa cuenta de Facebook Claro Efectivamente Y entonces Lo que puedo decir De este caso Con respecto a estas manifestaciones Que la víctima En el mismo día Incluso De asesinato No lo pone En la bodega Galicia Pero sí En las manifestaciones Que yo había realizado Esa misma mañana Ya publicó También una frase Realmente Lamentablemente Premonitoria De lo que Se le venía encima Y bueno Enfocar la cuestión En lo que decía Carlos Que realmente Ahora mismo La cantidad de víctimas Es insostenible Llevamos a esta altura Del año Que no hemos Acabado septiembre La misma cantidad De víctimas mortales Que durante todo el año 2022 Es decir Que lamentablemente Es una lacra Que sigue creciendo Año tras año No hay manera Parecería Que llevamos 20 años Con esta ley De violencia de género Y no es capaz Realmente De solucionar este tema Así que Por menos Llamar la atención A las autoridades Para que realmente Lo solucionemos Pues muchas gracias Señores Vamos a continuar En la huella del crimen Lo vamos a hacer Con otro caso Escalofriante Será Una historia Que tendrá Por protagonista A una mujer A una vendedora De cupones De la once Que encontró La muerte Por 200 euros Y por un Personaje Infecto Sin ninguna duda Se lo contamos Será después De la publicidad Y también Otras cosas Que compartir Esta tarde Aquí En la huella Del crimen Del crimen Hotel 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 Las Dunas Un lugar mágico En el corazón De la costa Del sol En primera línea De mar Situado En un oasis De armonía Tranquilidad Enfocado En la salud Y bienestar De nuestros huéspedes Desconecta Del estrés Y la monotonía Del día a día Estancias Con programas Exclusivos Y personalizados De salud Rejuvenecimiento Y control Del peso Elegancia Y bienestar Junto al mar Sin renunciar A la actividad Y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa El más exclusivo De toda la costa Del sol Bull Seguridad Protege Tus activos De la ocupación Mediaciones legales Y efectivas Cobertura Inmediata 365 días Al año Bull Seguridad Con el mundo Al rojo Una noche Larga De fiesta Con los amigos Has terminado Cansado Y con una copa De más Ahora en exclusiva En Naturhaus Staff Detox El remedio Que acaba Con esas resacas Eternas Del día siguiente Acércate A tu tienda Más cercana O visita Naturhaus Naturhaus Es el mejor Método Para perder peso De forma saludable Y sin pasar hambre Desde la primera visita Una asesora Te enseñará A cambiar Tus hábitos Hasta alcanzar Tu peso Perfecto Lo conseguirás Gracias a complementos Alimenticios A base De extractos naturales Y platos Deliciosos Apúntate ya En tu centro Naturhaus Más cercano Y online A través de Naturhaus.es Naturhaus 30 años De experiencia En nutrición Y dietética De experiencia Más cercano De experiencia De experiencia Pues en este tiempo que nos resta de programa aquí en la huella del crimen en Distrito Televisión nos vamos a acercar a un caso tremendo, es el caso de María Isabel, una vendedora de cupones de la ONCE que perdió la vida de una manera tremenda, asfixiada y empaedada por su agresor y en realidad por su asesino. Había desaparecido, sus desapariciones, había difundido carteles para poder dar con ella pero finalmente encontraron su cuerpo empareado en una casa y tenemos a María Isabel de la Rosa, una mujer joven que como decíamos anteriormente es que perdió la vida porque un tipo le debía 200 euros en boletos de rasca, de rasca y gana y de pronto pues decidió que cuando ella le dijo que pagara y él la empujó y la tiró al suelo y ella dijo te voy a denunciar, dijo pues mira para que me denuncies antes me tiro a mayores. Permítame que lleve esta primera intervención con David Gutiérrez porque ahora cámara cerrada durante el tiempo que compartíamos la publicidad nos decía que había aumentado desde el confinamiento ese momento que ha cambiado la vida de todos que había subido enormemente el número de agresiones y de violencia. Sí, es verdad que desde las fuerzas y cuerpos de seguridad hemos percibido un aumento de estas agresiones y de los delitos que emplean la violencia o que tienen como fin último la violencia. Además se está reflejando estadísticamente aunque ha disminuido el número total de delitos es verdad que aquellos que son de carácter violento algunos tipos penales concretos están aumentando y es un poco preocupante. No sabemos a qué se debe, yo abro la pregunta a la mesa, qué es lo que puede estar pasando para que haya aumentado la crispación de esa manera pero sí que es cierto que es lo que se percibe y que además los datos reflejan que es cierto. Bueno, estaba recordando porque hace tres días asistí a la presentación del libro de la magistrada Natalia Belilla, la pérdida de la autoridad, más apropiado que esto. No, el porqué, pues yo creo que efectivamente hay muchos factores, muchos de ellos sociales, culturales, educativos y coactivos. Es decir, ha llegado un momento en que todo sale gratis. Podríamos hablar de otros elementos de carácter político que no son objeto de este programa y por favor no entremos en ellos. pero es verdad que existe una cierta sensación social, el incremento de delitos en los menores es atroz, se te cae un poquito la cara. Y los delitos de menores como agresores, una circunstancia que en mi interés está a traer a la huella del crimen. Porque efectivamente, como decía David, algo pasa para que el sentido de la autoridad se haya perdido como interiorización de un valor social. Pero siguiendo con este caso que nos resulta muy difícil creerlo y sobre todo entender que por dos doscientos, por quíteme usted estos doscientos euros de un rasca y gana, que por cierto, qué personalidad, verdad y qué perfil psicológico tendría el individuo que se gasta doscientos euros en un rasca y gana. Pero tremendo lo que les voy a decir, cuando encuentran a María Isabel emparedada, la encuentran con múltiples cupones y con su TPV. Esto me llama poderosamente la atención Araujo. Sí, bueno, el TPV es el cobro, ¿no? Sí, sí, es el aparato, el dispositivo electrónico de cobro. Que ellos pasan para saber si está premiado, si no está premiado, que ellos puedan comprobarlo y además pueden cobrar, ¿verdad? Exacto, realizan el cobro y el pago también. Y el pago, efectivamente. De los premios. Bueno, realmente es espelunante y yo creo que la explicación está en la normalización de la violencia y la cantidad de violencia que estamos consumiendo día a día sin siquiera darnos cuenta, incluso los menores. Ahora mismo en las películas, en las series vemos unas escenas extremadamente violentas porque lo que hay que hacer es conmover al espectador de cualquier manera y cada vez es como que necesitamos más. Más escenas más violentas, más explosiones, más accidentes, más sangre. Y entonces esto creo también es una parte importante. Además de lo que comentaba David y nos va a ampliar él con respecto a esta cuestión, pero sí que creo que también se está normalizando de una manera extrema. Estamos viendo imágenes de la calle Estrella de Albacete, unas imágenes que ofrecíamos hace unos segundos. Albacete quedó absolutamente consternado y en esta calle encontraron a esta vendedora de la ONCE, a María Isabel Detenido. No tenía ninguna relación con la víctima, lo digo porque la policía siempre intenta encontrar vínculos, uniones. No tenía una relación estrecha, pero desde luego algún tipo de relación sí que habría cuando gastó 200 euros rascando boletos y pudo empujarla y ella entonces pudo amenazarle. O sea, no había una relación íntima, pero algún tipo de relación entiendo que sí que había, ¿no? Bueno, por la información que hemos tenido, la deuda inicial era menor, la relación efectivamente no era tanto personal como sí comercial por la profesión de la víctima. Y es cuando ella le requiere para cobrar esa pequeña deuda anterior, cuando él pues al final al parecer le coge más boletos, hace una deuda mayor, comienza una discusión sobre esto y acaba en este fatal desenlace. Sí es cierto que muchas veces tratamos de buscar móviles muy enrevesados y se nos olvida algo, al menos a nivel comunicativo, que es la maldad, que está presente en algunos seres humanos de una forma muy notable. Y como la mayoría de las personas son buenas, no lo tenemos presente, pero a lo mejor algunos profesionales que trabajamos de forma continua, por desgracia con la peor parte del ser humano muchas veces, pues sí que sabemos que esto es un móvil. Pues vamos recogiendo estas palabras, vamos a acercarnos al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, tenemos unas imágenes donde vamos a conocer al asesino, vamos a conocer a un hombre malo. Dice usted que le cogió el cuello, con las dos manos, y le apretó. Cuando le apretó, le estaba apretando el cuello a Isabel, que ya estaba viva todavía cuando usted empezó. ¿Le dijo algo? Cuéntame, déjame. No le dio tiempo de decir nada. ¿Cuánto tiempo le estuvo usted apretando? Poco tiempo. ¿Cuánto? ¿Un minuto? ¿Dos? Pues un minuto o un minuto y algo, sí. ¿Y ella qué hacía? ¿Le miraba? Claro. ¿Te recuerdo usted de ese momento? Bueno, yo me acuerdo ya de eso, porque fue un rato muy malo. Muy malo, sobre todo para Isabel, claro. Y para mí también. Sí. Sí, porque no sé ni lo que se le pasaría por la cabeza. Bueno, lo que no se le pasó por la cabeza es dejar de apretarle el cuello, ¿no? Ya. Bien. ¿Que estuvo usted apretándole hasta que notó que estaba muerta? ¿Verdad? Sí. Sí. Bien. ¿Y ya cuando notó que estaba muerta, qué es lo que hizo usted? Pues la pasión a la habitación. Entonces Isabel en ningún momento se defendió. No. ¿Lo pudo defenderse entonces? No. No sé cómo se les ha quedado el cuerpo al otro lado de la pantalla después de escuchar estas palabras, ¿no? Nos vamos a ir con asuntos más amables en la huella del crimen. Pero sí quería hacer una ronda que ruego muy rápida para cerrar este caso absolutamente estremecedor. Pues que lamentablemente el instinto criminal existe y entonces, por favor, no se fíen de la primera impresión, ¿no? Una recomendación más que un análisis, ¿no? Araujo. Y no perder la sensibilidad ante esto. Nosotros nos estamos ahora mismo en un silencio sepulcral escuchando las declaraciones porque nos hemos visto afectados. Eso es lo que no podemos perder nunca. Sí, efectivamente, no perder la capacidad de sorpresa y sobre todo empatizar y ver detrás de cada uno de esos casos una historia, una historia humana que va mucho más allá de la crónica periodística, mi querido colega, ¿no? Creo que esto es un asunto fundamental que la sociedad y todos juntos tenemos que vivir, ¿no? La idea de trascender a lo que simplemente es una noticia y un caso. No le voy a dar la palabra a nuestro colaborador David Gutiérrez, le recuerdo portavoz de la Confederación Española de Policía, para hablar de este último caso que le traemos en la huella del crimen porque vamos con asuntos más amables para finalizar el programa de hoy. Y ahora quiero hablar con él como coordinador de un hermosísimo documental, un documental con enjundia, un documental muy afortunado para estos tiempos que corren. El título es ¿Quién nos protege? Es el documental que en breve destapará la dura y también desconocida realidad de héroes, de policías a los que una agresión truncó su vida. ¿Qué tiene este documental que probablemente nos va a dejar la respiración congelada? Bueno, yo no sé si decir que es hermoso o intenso. Relata las historias de... Es hermosa la idea. La idea, sí. De tener el valor de poner en pie un documental de estas características. No es la belleza de sus imágenes, sino es la hermosura y la valentía humana de ponerlo en una pantalla, ¿no? En ese caso sí lo agradecemos y agradecemos por supuesto a Distrito Televisión y a la huella del crimen que den este espacio y den voz a esos compañeros que han sido agredidos. Hay seleccionados ocho compañeros que participan en el documental de distintas fuerzas y cuerpos de seguridad que con motivo del servicio han sufrido agresiones muy graves. Algunos de ellos han perdido miembros, incluso algunos de ellos han perdido la vida. Muchos han quedado incapacitados para el servicio. El documental lo que trata de poner en relieve es que, igual que decíamos que están aumentando los delitos violentos, esto está sucediendo especialmente contra los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Ese principio de autoridad que ha decaído, que comentaba antes Carlos, es un problema muy grave porque hace que los delincuentes que utilizan la violencia cada vez lo hagan de forma más impune y los agentes que estamos encargados de mantener la ley, los derechos y la paz social nos veamos más desprotegidos y con más miedo a protegerlos. David, quisiera por favor abrir la mesa naturalmente a nuestros invitados, a Carlos Capa y a Gabriel Araujo para seguir hablando de este documental absolutamente necesario en estos momentos. Las noticias no dejan de indicarnos la situación que vive la policía, el Ministerio de Interior naturalmente, el señor Marlaska tendría que tomar nota de todo esto porque agredir a un agente, me equivoco, si digo que sale gratis o por 100 euros. Pues en la mayoría de ocasiones, por desgracia, es así. Un delito de atentado contra agente de la autoridad suele conllevar una pena de multa y una pena de prisión. La pena de prisión suele ser inferior a dos años y la mayoría de personas suelen tener suspendidas a pena, es decir, no entran en prisión por agredir a un policía y la pena de multa, pues hay bastantes veces que las personas que nos agreden se declaran insolventes y tampoco la terminan afrontando. Es decir, que sí que sale gratis. Pues la Confederación Española de Policía ha producido este documental, el coordinador es nuestro colaborador, que muestra, como nunca lo ha hecho, cuál es la situación de los agentes de la policía, a qué se enfrentan y cuál es el precio que pagan por nuestra seguridad. Vamos, por favor, a visualizar un tráiler. Que protejan a los cuerpos y fuerzas de seguridad, porque ellos se encargan de proteger a la sociedad, pero ¿quién les protege a ellos? Me pegó un puñetazo, yo perdí el conocimiento. Es el momento en el que dejo de sufrir, me siguen pegando patadas, pisotones en la cabeza, todo lo que pueden y más. Yo no sentí nada, del golpetazo perdí la conciencia. Iba detrás de Manu con el cuchillo arriba, dándole puñaladas. Yo pensé que estaba muerto, sinceramente. Me va a cumplir, vamos, me va a cumplir dos años, pero con una suma de delitos. Si le metieran a aquel delito de atentado a gente de la autoridad, seis meses, vamos. Seis meses. El pegar a un policía, en la mayoría de los casos, sale gratis. Y yo una pena de por vida. Acaban de pegar un tiro a un policía. Nosotros estamos aquí para servir y proteger, pero ¿y a nosotros quién nos protege? Nadie. ¿Quién nos protege? El documental que habla de los peligros de la vocación policial, porque ser policía es una cuestión de vocación, ¿verdad? Totalmente. La mayoría de las personas que estamos en esta profesión hemos entrado en ella porque queremos proteger a los demás. Y a veces nos hacemos esta pregunta que es, ¿quién nos protege a nosotros? Porque nosotros estamos para proteger a toda la ciudadanía, pero muchas veces no encontramos, sobre todo, los elementos jurídicos de protección necesaria para poder desarrollar nuestro trabajo con ciertas garantías. Obviamente vamos a enfrentar peligros y lo sabemos cuando decidimos entrar en este trabajo, pero sí que queremos que nuestro ordenamiento nos proteja de una forma más eficiente, cosa que ahora mismo no está sucediendo. Carlos, Gabriel, he visto mientras que estábamos visionando estas imágenes de quien nos protege. Por cierto, un documental que ya se puede ver en Amazon Prime, si no estoy equivocada, ¿verdad? Efectivamente. Pues ya pueden disfrutarlo. Bueno, pues mientras que veíamos estas imágenes aquí, en la huella del crimen en Distrito Televisión, he visto cómo nuestros colaboradores se removían un poco en la silla ante esas espeluznantes imágenes, ¿no? Sí, bueno, yo en razón de mi profesión, la mitad de la agenda que tengo en el teléfono son policías nacionales, porque trabajamos codo con codo. Es un colectivo claramente maltratado, tanto Policía Nacional como Guardia Civil. Recordemos que es un colectivo además que sufre discriminación salarial, es gravísimo, además de sufrir toda esta violencia en infidelidad de condiciones, porque hemos visto muchas veces que una porra tiene que enfrentarse ante un mejor extranjero inmigrante. Bueno, la famosa Valle de Melilla, o sea, yo creo que es uno de los ejemplos que tenemos más claro. Nosotros hemos visto imágenes de cómo se intentaba, no solamente defender a ellos, que tienen todo el derecho, por Dios bendito, sino defender a nuestro país, bueno, era el sin castillos. Oiga, es de risa, es de risa donde os encontráis. Por eso digo, en infidelidad de condiciones y además otra de las cosas que hay que poner el foco también es muchas veces los espectáculos que tienen que ver. Es decir, hay que estar psicológicamente muy íntegro para poder realizar la función policial ante espectáculos. Por ejemplo, es de mal lucha contra la pederastia, cuando se encuentran ese material realmente muy sensible, que muchos nos dicen que no pueden. Por eso hay tantos casos de bajas psicológicas porque es realmente una profesión muy muy dura. Carlos, periodísticamente, desde luego también la agresión a la policía, lamentablemente la hemos tenido que vivir en muchos y diferentes sucesos. ¿Qué análisis harías de esta situación que yo no sé si conoce realmente la opinión pública? Pues, Mara José y compañera, yo creo que no la conocen, ¿no? Porque además a veces también nosotros sufrimos eso porque es nuestra obligación cuando hay un abuso policial. Somos nosotros los que tenemos que denunciarlo porque defendemos el interés de la información y a veces nosotros quizás no ponemos el mismo énfasis en visibilizar lo contrario. Y lo digo como autocrítica, si me corresponde. Debemos hacerlo más. Hace pocas semanas murió un compañero porque no sabía qué hacer ante alguien que le agredía con una fuerza mortal. Si coger la pistola con la izquierda, con la mano, si no cogerla, en ese momento murió. Y es terrible porque creo, sinceramente, que no valoramos el papel que hacen ni los protegemos. El cuartel de la Guardia Civil de Cádiz hace pocos días. Hay que darle herramientas a quien las tiene porque se las hemos dado los ciudadanos para que monopolicen el uso de la violencia en nombre del Estado y de los ciudadanos con los medios suficientes para hacerlo. Proporcionado, desde luego, pero suficientes también. Pues en la medida de nuestras posibilidades, desde luego, desde aquí, desde la huella del crimen y desde Distrito Televisión, damos al lugar que se merece la policía y rendimos nuestro modesto homenaje. Carlos hablaba, y creo que es muy importante, David, también para comprender este documental que les recuerdo que ya pueden ver en Amazon Prime, quien nos protege. Es importante también saber que cuando la policía está desarrollando su labor, hay un momento en el que no es que tenga miedo del agresor, tiene miedo de defenderse. No vaya a ser que después se quede sin trabajo. Y a veces tiene que elegir entre quedarse sin su vida porque el agresor lo va a matar o no actuar, no vaya a ser que haya desproporción y terminar en la calle. Efectivamente. Las más de mil agresiones que estamos sufriendo al mes, policías nacionales y guardias civiles, no tenemos datos de todas las policías locales y autonómicas, pero también lo sufren porque en la calle al final todos enfrentamos la delincuencia violenta, tienen dos factores clave. El primero es la sensación de impunidad que tienen los delincuentes violentos que le estábamos mencionando antes. Y la segunda es la que comentaba Carlos y traías ahora colación, que es el miedo que tenemos a la hora de defendernos. Se vio en el caso de Andújar, que nosotros además le hicimos un reconocimiento al héroe, a ese ciudadano que ayudó al compañero y gracias a él no murió. El caso es que había una persona fuera de sí con un arma blanca acometiendo contra el compañero y en esa situación el compañero, teniendo el arma en la mano y estando en disposición de usarla, no se atrevió a disparar en un primer término. Y eso sucede porque tiene más miedo a las consecuencias legales de tratar de protegerse que a que otra persona la apuñale. Esto es una auténtica barbaridad. Esto no puede pasar en los agentes que tienen que custodiar la paz social y la ley porque entonces no lo van a hacer de forma eficiente. Si cuando tenemos que proteger nuestra vida ahora de terceros, estamos pensando en las consecuencias jurídicas que vamos a tener por hacerlo en vez de trabajar de forma eficiente, es muy complicado. Y lo que es peor, David, perdón, eso envalentona a los delincuentes. Esto es lo que hace que aumente la delincuencia en ese aspecto. Este es un programa que se centra en la crónica negra en contar de la mejor manera que podemos los sucesos que acontecen en el país. Pero es que el cuerpo de la policía tiene en sí mismo una verdadera crónica negra. Pediría si desde la perspectiva periodística o Araujo, que como decía, su móvil está lleno de nombres, no de policías. Podríamos acercar en estos últimos minutos de la huella del crimen. Podríamos enjaretar periodísticamente una crónica negra de las historias y de los casos más terribles de nuestros últimos sucesos, ¿no? Sí, es que lamentablemente son datos y la mayoría que ni siquiera nosotros los visibilizamos porque, bueno, a veces nos llegan, pero bueno, los damos y dicen, bueno, es cosa de su trabajo. Hombre, le han dado tal, le han dado una pedrada. Bueno, siete agentes heridos, uno en la UBI. Lo damos como noticia prácticamente. No lo desarrollamos. Si eso le pasara a otra persona que no es un ciudadano, que pasaba por allí, probablemente le dieramos más relevancia. Yo en esto quiero hacer autocrítica. Debemos ser, los previstas, los medios de comunicación, visibilizar mucho más ese trabajo inmenso, poco pagado, mal pagado, con malos turnos, con 5.000 reivindicaciones laborales, que no me toca a mí ahora defenderlas, pero que desde luego las apoyo, ¿no? Le valoren eso, ¿no? Gabriel Araujo, ¿recuerdas algún caso con el que hoy podríamos pues aderezar, ¿no? Este documental que nos protege, cuyo coordinador hoy hemos contado con él, David Gutiérrez, podemos aderezar seguro que con el recuerdo de algún caso que podamos ofrecer a nuestros oyentes y que te llamara especialmente la atención o se te queda el aprendado del alma, a lo mejor porque a lo mejor has conocido íntimamente a alguno de ellos, ¿no? Sí, a ver, justamente los casos de policías que tengo pues son apoyo particular, digamos, que necesitan un perito particular para acreditar a lo mejor presión laboral, de altos mandos, es decir, por eso digo que es un colectivo muy maltratado, sobre todo por esa línea jerárquica que muchas veces se ejerce de una manera autoritaria y por otro lado también la desprotección que tienen en las necesidades más básicas, por ejemplo, que pasan frío, ya en el colectivo ya se han olvidado estos policías que están custodiando en el Congreso que decían que ellos pasan frío allí. O calor, que algunos están a 40 grados en una galita. Desde luego me gustaría sondear la experiencia humana de trabajar como coordinador de este documental que estamos ofreciendo a los telespectadores de La Huella del Crimen. ¿Cómo ha sido la experiencia de coordinar quién nos protege? ¿Has tenido que estar en contacto con historias que supongo no ha sido fácil, no? Fácil no es porque encuentras a muchos compañeros que han pasado un auténtico calvario. Primero porque no han sido debidamente protegidos por el ordenamiento jurídico ni por la administración y luego porque a veces han sido olvidados y casi vilipendiados en algunos de los casos por esa propia administración que ellos estaban protegiendo dando su integridad o su vida. Es un proyecto que desde luego ha merecido la pena. ¿Cuánto tiempo ha durado desde que tenéis esa idea hermosa a la cual yo aludía por altura intelectual hasta que habéis cumplido el sueño de verlo hecho que supongo que estaréis plenamente satisfechos? Sí, ha sido un proceso largo, un poquito más de un año y además nos ha hecho viajar por todo el territorio español porque como decíamos contado con casos... Distintas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No solo del Estado, también están policías locales y hay algunos autonómicos que no hemos podido incluir dentro del documental pero que están ahora con nosotros en un foro de seguridad pública que hemos creado precisamente para visibilizar esta problemática y como decía antes como independientemente del uniforme que llevemos todos sufrimos la misma lacra pues queremos unirnos en esta reivindicación cualquier cuerpo político. Y como han reaccionado estas personas, claro que han tenido que contar su historia en primera persona, no ese precio que tienen que pagar por la vocación de ser policía, por vestir ese uniforme. Pero claro, una cosa es querer hacer el documental y otra cosa distinta es tener que narrar lo que te ha pasado, lo que te ha sucedido. Hemos visto algunas imágenes terribles y bueno solamente es un pequeño porcentaje de lo que es este documental que les recuerdo pueden ver ya en Amazon Prime. Pues han sido compañeros muy valientes porque algunos siguen en el ejercicio de sus funciones y la verdad es que dar la cara habiendo pasado situaciones tan dramáticas y seguir demostrando día a día en su trabajo que van a seguir a la altura de las circunstancias aunque a veces no tengan el respaldo que necesitan, a mí me parece loable y prácticamente eróico. Bueno, supongo que deseando ver el documental. No creo que pase de esta tarde, la verdad. Según salgamos. Según salgamos, ¿no? ¿Y cómo lo ha recibido el público? Bueno, pues muy bien. Se comenzó a emitir en junio, a final de junio y llevábamos decenas de miles de visualizaciones. Además en distintos medios de comunicación como aquí, por lo que estamos muy agradecidos, pues nos han dado voz y las personas continuamente por redes sociales nos están agradeciendo su emisión. Pues estamos plenamente satisfechos de poder haber aportado nuestro granito de arena desde esta crónica negra de cada tarde en favor de la policía que efectivamente tiene que pagar un alto precio por protegernos a todos. Les recuerdo que pueden ver quién nos protege este documental en Amazon Prime. Muchísimas gracias a todos nuestros invitados. Gracias, Carlos. Carlos, gracias, Gabriel, David. Y por nuestra parte despedirnos. Mañana regresamos. Que tengan un feliz final de jornada. Mañana regresamos en la huella del crimen. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.